Cuando quieras irte dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? No te vayas no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía y no podría vivir sin ti No, 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 no te vayas no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Dímelo y no, 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 si Мero Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas, no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Música